En Teatro Expresivo hemos escogido una historia llena de amor, lucha, conflicto, crítica social y humor para celebrar los 200 años de la independencia de Costa Rica. Una historia que sabemos inspirará a las generaciones venideras e iluminará los desafíos actuales de nuestro país, en un momento para celebrar nuestra idiosincrasia y recordar a quienes fundaron las bases de la Costa Rica moderna. Por medio del teatro musical conoceremos los acontecimientos de una década trascendental en nuestra historia, los años 40, a través de la mirada de Henrietta Vox, una joven de Alabama, Estados Unidos, que llegó a Costa Rica y que por fuerza del destino se convirtió en primera dama de la república en 1949. Henrietta, el musical, una serenata a Costa Rica, se estrenará el próximo 25 de septiembre en este maravilloso escenario del Teatro Nacional y será el mayor espectáculo de celebración de los 200 años de la independencia de Costa Rica. Nos inspiran dos exitosos musicales de Broadway, Hamilton y The Sound of Music, producciones que son un excelente ejemplo de interacción entre la historia y el entretenimiento. En este espectáculo, Costa Rica será la estrella principal. La joven Henrietta vivió la revolución tras la cual se abolió el ejército y se amplió el sufragio a las mujeres y a la población afrocaribeña. Mientras el mundo se dividía en una guerra fría, Henrietta presenciaba a líderes de la izquierda, la derecha y la iglesia católica firmar un pacto histórico que sentaría la base del talante reformista de la Segunda República. Para producir este gran espectáculo, hemos reunido a algunos de los mejores artistas del país, como escritores, músicos, director e intérpretes, quienes desde mayo del 2020 se encuentran trabajando con mucho ímpetu. Doña Henrietta Vox, fallecida en octubre pasado, participó con mucho entusiasmo de la primera parte de este proceso. Este es el primer proyecto de un nuevo paradigma en torno al valor de las artes y la cultura del país. Para ello, hemos tropicalizado un conocido modelo financiero de Broadway que permite apoyar las iniciativas culturales mediante coproductores comprometidos con invertir en economía naranja y fomentar así las industrias culturales. En la crisis actual que vive nuestro país, creemos que es fundamental apoyar iniciativas como esta, posibilidad de surgir de momentos difíciles. Por eso, esperamos el apoyo decidido de todos quienes vean, no solamente el valor tangible, sino también intangible, de Henrietta el Musical, una serenata a Costa Rica. Gracias.